Domingo 30 de Enero, mi amigo Sergio de Skewetjet Records nos convocó a todos para que hagamos un video contando cómo fue con el COVID cuando esto arrancó hace dos años y pico el tema de los discos. Bueno, en mi caso yo empecé gracias al COVID, si no yo seguiría con mi vida como era antes. ¿Qué pasó? Hubo que adaptarse el trabajo que nosotros teníamos, no lo podíamos seguir haciendo porque estaba todo cerrado yo entré en una especie, no de depresión, pero de tristeza, estaba aburrido, no sabía qué hacer y me acordaba que cuando yo tenía discos, que era adolescente, era muy, pero muy, pero muy feliz. Y dije, si me compro un equipo de música, estábamos al pedo cinco meses y me compré un equipo y empecé a comprar discos. Y bueno, eran caros los discos y después empecé a comprar lotes y después dije, bueno, y si vendo uno y me compro otro y así arranqué. Así es como me pasó a mí, no sé cómo le pasó a los demás, yo empecé de vuelta a coleccionar, ya después se transformó en algo que pasó a ser otra cosa más, coleccionismo. Pero sí, empecé por el COVID, si no hubiese sido por el COVID capaz que no empezaba de vuelta. Bueno, eso es lo que me pasó a mí, espero que te haya servido. Sergio, acá está el video, te mando un gran abrazo, me alegro muchísimo saber que estás bien, estuviste con COVID hace muy poquito y te mando un beso grande. Cuídate. Si te gustó el video, dale like y suscribite. Te voy a subir dos videos por semana, nos vemos pronto. Chau. 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 Chau.